¿Cómo estás? Preséntame como la eliminada. La última eliminada de Showmatch. Ahora vamos a hablar de eso también. Dios, no pude. ¿Qué pasa? La china es hermosa, es hermosa. No, bueno, decí lo que pensás de esta situación. Ya sabemos que es hermosa. Y decí la verdad, porque todos tienen miedo de hablar. No, yo en el lugar de ella me sentiría la más puta de la tierra. Y aparte, yo te juro, me daría vergüenza salir a la calle. Sí, a mí también. Una condena, sentiría una condena social, ¿entendés? Porque fue muy feo hacer lo que hizo y quedar expuesta. Porque si haces eso y nadie se entera, bueno, queda en tu conciencia. Pero todo el mundo sabe lo que hizo y la verdad que admiro... O sea, lo ves como una humillación pública. Para ponerse así, sentarse y hablar. Es que ella no le va a estar esperando. A ella no le importa nada. A mí me llamó con la misma tesitura y encima agresiva y con juguita. ¿Te hablaba así? No, a los gritos. A mí fuerte me hablaba, sí, muy cocorita. Pero yo no sé si... ¿Vos creés que la gente roció en la calle? Porque digo, estuvo rodando en el norte. Me parece que la gente... Bueno, la gente es subida. La gente tampoco... Pero la gente banca guanda, ¿eh? A la gente no le importa nada, le importa a ella. Por eso, la gente te ve en la tele... Se divierte un rato y chao. La gente sigue su vida. Cien por cien. Pero yo me sentiría... Te sentirías así. Muy perseguida, ¿entendés? Siento que lo que hizo fue espantoso. Vos estuviste mucho tiempo en Chile. Sí. ¿Cómo lo ven allá todo este tema? Porque acá está Vicuña, que acá es la figura principal para ellos. No estuve, porque yo estaba en el bailando, dándolo todo para llegar a una...